hola traders bienvenidos al análisis semanal de criptomonedas antes de empezar les recuerdo que estas no son sugerencias de inversión simplemente son análisis generales del mercado algunos traders me han preguntado que qué broker estoy utilizando para mostrar estos gráficos y debo decirles que no es un broker es una plataforma de gráficos llamada trading view en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando el enlace por si quieren abrirse una cuenta muy bien empezaremos analizando el bitcoin contra el dólar en una temporalidad semanal en el análisis que subimos la semana pasada se discutía que si esta siguiente vela lograba romper las dos puntas de estas mechas probablemente iba a bajar a tocar esta área de soporte que podemos ver por acá que es el cuello de el doble suelo que se formó aquí abajo y que al mismo tiempo también corresponde al 50% de todo este impulso alcista como podemos apreciar acá en esta punta de la mecha pues efectivamente esta vela logró bajar rompió estas dos puntas de mechas que formaban un micro doble suelo y después de eso logra llegar a tocar el área del soporte y del 50% de este impulso alcista si nos acercamos un poco más podemos darnos cuenta que esta última vela que corresponde a esta semana que está terminando donde solamente quedan 40 minutos de vida de la vela pues al parecer no puede cerrar debajo de estas dos puntas de mechas eso quiere decir que a lo mejor no hay demasiada fuerza bajista para poder romper incluso estas puntas de mechas así que ya veremos al final cómo termina esta vela vamos ahora a ver qué está pasando en el gráfico de un día en este caso aquí en el gráfico de temporalidad diaria podemos darnos cuenta que tuvimos un rango aquí después otro micro rango acá el precio baja con fuerza y ahora parecer que está formando otro micro rango aquí en esta área el precio logra romper este micro rango con una vela que lleva muchísima fuerza cuando esta vela se crea con bastante fuerza logra llegar a esta área de soportes pero claro lleva mucha fuerza en ese movimiento por lo que nos deja una vela bajista adicional después de esta vela bajista podemos ver que los vendedores ya nos siguieron empujando hacia abajo y los compradores empiezan a ingresar aquí también podemos observar que se nos ha creado un hombro hombro cabeza hombro en este caso tenemos la formación de un hombro cabeza hombro cuyo cuello estaría alrededor de esta área y como podemos darnos cuenta en los últimos días ese cuello fue roto con esta formación bajista tenemos aquí triple formación bajista tres cuervos negros que lograron romper esta área del cuello posterior a esa ruptura del cuello tenemos un retroceso aquí en estas velas nos acercamos un poco más para ver lo que está pasando y aquí podemos encontrar información bastante interesante mira estas dos velas de aquí son el retroceso hacia el cuello no habíamos dicho que el cuello está más o menos por acá y estas dos velas hacen el retroceso al cuello después de ese retroceso tenemos una vela bajista que logra envolver a la vela anterior esta es una clara señal de venta sin embargo nos damos cuenta que esta vela bajista nos deja mucha mecha en la parte inferior qué quiere decir esto como podrás ver el precio se acercó mucho a esta área de soporte y nos deja una mecha quiere decir que hay compradores ingresando en esta área es decir ya sea los traders que entraron en venta aquí que entraron en venta aquí o que entraron en venta acá pueden también estar tomando beneficios cuando el precio se acercó mucho a esta zona tú sabes que si entras en venta para tomar beneficios para cerrar tu operación tienes que volver a comprar entonces pues aquí tenemos a los vendedores saliendo de sus operaciones y a más compradores ingresando y eso nos deja acá esta gran mecha después de esa vela envolvente con gran mecha en la parte de abajo tenemos otra vela bajista pero si te puedes dar cuenta esta siguiente vela es un doji es una vela con muy poco cuerpo y de nuevo mucha mecha en la parte inferior por lo tanto esto de aquí nos indica que no hubo demasiada fuerza bajista esto nos muestra que no hay mucho interés por seguir vendiendo en la vela que se está formando el día de hoy que le quedan 37 minutos aproximadamente de vida que es la última vela de la semana podemos ver que es una especie de doji nuevamente hace unos 10 minutos este doji tenía forma de martillo es decir el cuerpo estaba hasta acá pero ha retrocedido un poco en los últimos minutos y nos está dejando una especie de doji vamos a ver qué hace dentro de los siguientes 30 minutos puede cambiar bastante puede quedar incluso siendo una vela bajista pero como podemos ver tenemos cierto interés por parte de los compradores de ingresar acá ingresar en esta área de soporte y esto nos deja aquí en estas dos puntas de mechas un micro doble suelo que a su vez ese micro doble suelo forma parte de un posible doble suelo mucho más grande en el macro claro esta vela es una vela tipo doji alcista por lo tanto no nos muestra demasiada fuerza de compra porque aquí incluso podemos decir que todavía seguimos metidos en una tendencia bajista puedes ver que el mercado ha ido haciendo máximos y mínimos más bajos e incluso podríamos trazar por acá mira esto podemos trazar por acá una especie de canal un poco forzado por ahí pero se puede trazar más o menos una especie de canal en donde el precio viene bajando así que en conclusión estamos metidos ahora dentro de una tendencia bajista pero también es bueno considerar la última información que nos están dejando estas velas ya que en todo caso si acá sigue existiendo fuerza alcista y se termina creando un doble suelo es decir si en los próximos días el precio logra subir y romper esta área de acá de resistencia entonces podríamos esperar que a lo mejor el precio esté tratando de subir y de llegar al inicio de este impulso bajista pero recordemos que de momento en todo este contexto general sigue existiendo más fuerza bajista que alcista y como tenemos formaciones de micro rangos y de rangos podríamos esperar también que acá se termine formando alguna especie de rango y en caso final de que los vendedores sigan empujando hacia abajo o sea que siga existiendo más fuerza bajista y el precio logre romper esta área de rango pues como habíamos mencionado en la actualización de este análisis el precio podría estar buscando llegar a esta área de soporte es decir puede ser que esté intentando bajar hasta acá donde está el inicio de este impulso alcista que al mismo tiempo si nosotros medimos todo este impulso como un fibonacci tenemos de que acá aproximadamente está el 61% de todo este impulso entonces si el precio sigue bajando pues tal vez está intentando hacer un retroceso al 61% de este impulso alcista pero de momento como ya lo dije antes podemos considerar que en estas últimas velas tenemos un poco de presión alcista veamos cómo avanza el precio en los próximos días puedes escribirme en los comentarios cuál es tu análisis para el bitcoin ahora pasemos a ver el gráfico del slp busd como podemos observar el movimiento bajista ha continuado a lo largo de la semana y tras el martillo que veíamos en la semana pasada que decíamos que todavía seguía mostrándonos fuerza bajista ha dejado una vela bajista adicional como podemos ver esta otra vela es una vela tipo doji y justamente está teniendo ciertas dificultades para pasar en esta área del soporte que vendría a ser el soporte de todo este gran rango algunas personas me han comentado que esto no puede ser considerado un rango que ellos miran otra cosa y pues sí es válido cada trader va a tener una perspectiva diferente pero al final podemos decir que las conclusiones son similares pues quieras o no aquí hay un gran soporte que todo el mundo puede identificar aunque no estés identificando esto como un gran rango alguien más lo puede estar viendo como un doble techo ok también es válido cualquier forma que lo estés viendo es válido siempre y cuando pues estemos considerando la información que nos está dando el gráfico y aquí tenemos un área de soporte y como habíamos mencionado en la semana pasada en este movimiento bajista estamos teniendo muchísima fuerza entonces era bastante probable que el precio bajara a tocar la punta de la mecha o la parte más baja o el mínimo de este soporte que sería acá y justamente este doji lo ha hecho ahora veamos lo que tenemos en la temporalidad diaria aquí podemos ver que desde la semana pasada veníamos dentro de un canal bajista todavía cierto este canal bajista que se encuentra acá en la semana pasada teníamos las velas que tenían dificultad de pasar en esta área de soporte pero finalmente lo logran hacer y como podemos ver acá se forman tres velas después de la ruptura de ese soporte y al final el precio pues viene a tocar acá lo que vendría a ser la punta de esta mecha más o menos por acá puedes ver tú que el precio logra pasar esta punta de mecha logra pasar el soporte durante una vela pero inmediatamente la siguiente revierte el precio hacia arriba entonces lo que hemos tenido aquí es una ruptura falsa de esta área del soporte y después el mercado hace un retroceso a la EMA de 20 periodos para trazar el canal acá tenemos varias opciones hay quien puede trazarlo únicamente usando las puntas de mechas hay quien puede usar los cierres de las velas nada más en mi caso a mí me gusta trazar las zonas según más referencias tenga o sea dependiendo de más líneas que pueda tocar con la línea que yo estoy trazando entonces por ejemplo acá en esta línea de resistencia dinámica que yo he trazado pues aquí estoy tocando estas puntas de mechas es la apertura de la siguiente vela aquí estoy colocándola justamente en los cierres y aperturas de estas velas en este caso estoy utilizando la punta de una mecha la punta de otra mecha y aquí la punta de una mecha más entonces mira si yo trazo aquí una línea con la herramienta que me proporciona TradingView y después clono esa línea vamos a darle clic derecho y le vamos a clonar y la arrastro hacia abajo puedes ver que esa línea también encaja con varias puntas de mechas puntas de mechas por acá cierre de velas por acá tenemos puntas de mechas puntas de mechas entonces para mí esta línea que yo he trazado por acá tiene mayor referencia o sea el mercado la ha estado utilizando más igualmente en la parte inferior entonces si yo trazo de esta manera las líneas para usarlas únicamente como referencia del canal porque yo te digo hay muchas formas de trazarlas desde el punto de vista como yo lo he trazado en este momento podemos ver que el mercado efectivamente ya rompió el canal bajista eso es lo que podemos ver acá en estas mechas pero como te he comentado hay muchas formas de trazar las líneas del canal entonces para algunos traders todavía no se ha roto porque algunos están usando las puntas de las mechas entonces puedes ver acá si lo trazo en las puntas de las mechas el canal todavía no ha sido roto entonces todavía no hay suficiente información para entrar en una compra de momento seguimos metidos en una tendencia bajista vamos a acercarnos por acá a ver la información que tenemos en estas últimas velas y como podemos ver en este movimiento alcista donde se rompe esta línea del canal el precio trata de subir hasta tocar la EMA de 20 periodos aquí tenemos la estrategia de pullback más EMA de 20 como puedes ver el precio no ha tocado la EMA de 20 periodos en más de 8 velas por lo tanto aquí es válido aplicar la estrategia de pullback a la EMA de 20 periodos como puedes darte cuenta el precio retrocede toca la EMA y nos deja un gran rechazo proviniendo de esta EMA la siguiente vela igualmente sube y rechaza la EMA de 20 periodos entonces acá tenemos un micro doble techo que nos indica que hay vendedores ingresando en esta área de la EMA y luego de que el precio sube hasta ahí vuelve a bajar nuevamente pero esta última vela bajista nos está mostrando algo bastante curioso algo bastante interesante podemos ver que en la parte de abajo nos está dejando una mecha eso nos indica que los vendedores que hayan entrado en cualquier momento anterior incluso los que entraron acá en el pullback de la EMA de 20 periodos ahora están tomando beneficios ya sabes si tú entraste en una operación en venta cuando tomas beneficios tienes que hacer una compra entonces aquí mira cerca de esta área del soporte estos vendedores están tomando beneficios y al mismo tiempo están entrando compradores ahí por lo tanto nos están dejando una vela tipo pinbar o tipo martillo con una gran mecha en la parte inferior ojo recuérdate que aquí no te estoy sugiriendo si hacer una compra o una venta pero si yo en este momento tuviera que operar definitivamente todavía no entraría en compra porque hay mucha fuerza bajista en toda la tendencia y debido a esto es más probable que antes que el mercado cambie de dirección y empiece a subir entre en un rango en esta área de momento es probable que el precio baje un poco más por ejemplo que logre bajar a tocar el área del soporte incluso puede ser que la rompa y que siga bajando pero hemos tenido una tendencia bajista que se ha prolongado por bastantes días por bastantes semanas incluso así que un movimiento bajista así de fuerte a la larga es insostenible y en algún momento pues tiene que terminar y como habíamos dicho antes pues justo ahora nos encontramos en el área del soporte del rango que teníamos en el macro así que vamos a ver si en los próximos días finalmente el precio pues sigue aquí en un rango o bien empieza a cambiar de dirección en la única condición que de momento yo entraría al alza sería si en las próximas velas el precio sube y logra romper esta área de acá de resistencia en estas dos puntas de mechas si logra romper esa área de resistencia lo que tendríamos acá sería la formación de un doble suelo una tendencia bajista un doble suelo y un posible cambio de tendencia en donde el precio pues podría buscar subir la distancia proyectada de este doble suelo hacia arriba más o menos por acá pero claro todavía no tenemos aquí en este movimiento todavía no tenemos velas alcistas que nos estén indicando esa fuerza por parte de los compradores pero como te comentaba desde mi punto de vista es un poco más probable que aquí se forme un rango primero pero ya vamos a ver qué pasa en los próximos días ahora pasemos a otro gráfico más en este caso es el cardano contra el dólar en los comentarios del video de la semana pasada me habían dicho que si podía analizar el gráfico del cardano así que vamos a hacer un análisis en esta semana vamos a empezar con el gráfico semanal donde podemos verlo de dos formas a ver permíteme acá que ajuste el gráfico mira aquí la primera forma es que tenemos un doble suelo y la ruptura del cuello el cuello en este caso se encontraría aquí en esta área más o menos se encontraría el cuello también puede ser visto simplemente como un rango se mira aquí un rango aquí tenemos el área de la resistencia y en este movimiento alcista en este movimiento alcista el precio rompe el área de la resistencia de ese rango pero en las siguientes velas pues se ha devuelto nuevamente tras la ruptura de ese rango podemos ver como el precio fue perdiendo fuerza dejándonos una última vela de tipo doji una vela con poco cuerpo y con grandes mechas en ambos lados seguido de ese doji tenemos una vela bajista bastante fuerte si sumamos aquí estas tres velas tendríamos la estrella de la tarde pero tenemos un inconveniente y es que esta vela de acá nos deja una gran mecha en la parte inferior esta mecha puede generar un poco de incertidumbre sin embargo es una mecha extremadamente grande si la comparas con las mechas de todo el gráfico es la mecha más grande de todo el gráfico cuando tenemos mechas que son así de grandes nos dejan como constancia que hubo mucha fuerza bajista o sea los vendedores pudieron llegar muy muy profundo incluso perforar no cierran por debajo pero perforan el área de la resistencia del soporte o el cuello del doble suelo entonces esa información nos dice que podría ser que el precio siga empujando un poco más hacia abajo y que a lo mejor llega a tocar esta punta de mecha como podemos ver la siguiente vela sigue empujando hacia abajo y la siguiente vela sigue empujando hacia abajo aunque esta última vela es bajista ahorita todavía le quedan 12 minutos de vida pero es una vela bajista tipo doji quiere decir que ya no nos muestra demasiada fuerza en alguna temporalidad más baja se está formando una especie de rango por acá además la vela está reaccionando a la EMA de 20 periodos y el precio no ha podido pasar la punta de esta mecha sin embargo estas tres velas de aquí nos están mostrando cierta fuerza bajista y de hecho por ejemplo mira si yo trazo aquí un Fibonacci del inicio del impulso al final del impulso alcista aquí tenemos el inicio del impulso y aquí el final del impulso alcista puedes ver que el mercado justamente hizo un retroceso al 50% de ese impulso alcista que también en este caso corresponde muy cerca al área de la EMA de 20 periodos y la punta de la mecha anterior entonces podemos considerar a esto como un retroceso a el 50% del impulso anterior y lo podemos considerar como un retroceso porque cuando el precio bajó y tocó el área del 50% nos deja una vela pequeña una vela tipo Doji que no nos muestra demasiada fuerza obviamente todavía no tenemos la vela alcista que nos confirme que ya hay fuerza por parte de los compradores pero esta vela tipo Doji nos está indicando por acá que no hay demasiada fuerza bajista vamos a ver ahora qué es lo que está pasando en una temporalidad de un día en el gráfico de un día tenemos mucha más información para poder analizar por ejemplo aquí nos damos cuenta que esta tendencia alcista ha terminado con un triángulo aquí se forma un triángulo al final de la tendencia alcista luego el precio baja con bastante fuerza rompiendo ese triángulo llega a bastante bajo cerca de esta área de soporte y después nos deja una gran mecha después de esa ruptura podemos ver que el precio vuelve a subir en este caso nos deja un retroceso y trata de seguir bajando es decir este movimiento alcista es el retroceso de la ruptura de este triángulo aquí podemos ver algo bastante interesante también y es que esta punta de mecha nos deja un área de soporte porque como te digo es una mecha bastante grande si nos alejamos aquí un poco es una de las mechas más grandes de todo el gráfico mira incluso puede ser que sea más grande que las mechas de estas velas entonces es una mecha bastante grande y las mechas que son muy grandes pues generalmente nos dejan áreas de micro soporte y de micro resistencia y esa punta de mecha esa área pues está muy cercana a esta otra de por acá entonces tenemos por ahí un área de soporte bastante próxima el precio lo que hace es volver a bajar se acerca a esta área de soporte donde vuelven a ingresar los compradores en las siguientes velas a pesar de ser un intento de fuerza alcista nos damos cuenta que el precio no pudo ir más lejos únicamente nos deja dos velas de fuerza y después tenemos una vela bajista esta vela bajista no tiene demasiada fuerza porque tiene poco cuerpo y mucha mecha en la parte de abajo sin embargo es entrada por parte de los vendedores quiere decir que los compradores todavía no han podido dominar y como puedes darte cuenta nos encontramos todavía debajo de la EMA de 20 periodos si hubiera realmente fuerza alcista después de estas dos velas pues esta tercera vela también hubiera sido alcista o incluso puede ser que la cuarta vela hubiera sido alcista pero alcista que cerrara por encima de la EMA de 20 periodos eso si nos estaría mostrando fuerza pero como nos damos cuenta es una vela alcista que tiene poco cuerpo y que incluso tiene mucha mecha en la parte superior no puede pasar de esta área de resistencia por lo tanto no tenemos todavía fuerza alcista es decir los compradores no pueden dominar todavía y como puedes darte cuenta en la siguiente vela que le quedan todavía unos cuantos minutos de vida entran inmediatamente los vendedores incluso es una vela envolvente una vela que está envolviendo a las tres velas anteriores de momento aquí vamos en una tendencia bajista el mercado ha estado intentando hacer máximos y mínimos más bajos así que en todo caso lo mejor es seguirla pese a que el precio tiene dificultades para poder pasar esta área de soporte al venir en una tendencia bajista y al tener esta vela envolvente podríamos esperar que en los próximos días el precio busque llegar a el área de este soporte y si baja con mucha fuerza pues quizá logre romperlo y seguir bajando ahora bien si tú me preguntas si aquí en este escenario hay información de fuerza alcista para hacer una operación al alza no todavía no hay fuerza alcista evidente además recuerda que aquí hay una línea de resistencia dinámica que podemos trazar ya sea de esta forma o ya sea más o menos de esta forma y esa línea de resistencia dinámica todavía no ha sido rota entonces no hay información suficiente para hacer una compra vamos a ver qué hace el precio en los próximos días muy bien trader dejamos por aquí el análisis de criptomonedas de esta semana déjame en los comentarios los análisis que tú tengas y también puedes sugerir otras criptomonedas para ir analizando más adelante cualquier consulta que tengas puedes dejar en los comentarios yo te veo en un próximo vídeo buen inicio de semana trader un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.